Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El discurso más contundente de Putin hacia los traidores califica de quinta columnistas y traidores a los ciudadanos que se oponen a la invasión de Ucrania y critica la libertad de género y el estilo de vida que tienen. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. El presidente ruso Vladimir Putin ha realizado el discurso más intenso y va dirigido directamente a los traidores de Rusia. La televisión pública rusa emitió en la noche del miércoles una parte de un discurso del presidente en una reunión con altos cargos del gobierno. Las primeras imágenes que se han visto son poco más de dos minutos y se ve a un Putin furioso expresando un desprecio absoluto por los disidentes a los que han perdido toda confianza en el futuro del país. Los pensamientos de Putin en este momento de conflicto sobre los ciudadanos que están en contra de la invasión de Ucrania o critican las acciones del gobierno los califica de traidores con un lenguaje despectivo a lo que se añade que es gente dispuesta a aliarse con los enemigos del país para destruirlo. Además añade que a estos ciudadanos que critican el conflicto y las decisiones de Putin, los rusos sabrán cómo ocuparse de ellos, recurriendo a la autopurificación de la sociedad para señalar a los enemigos de Rusia como insectos que deben ser eliminados. Desde hace semanas se ha visto como cualquier manifestante, vaya acompañado de menores incluso, son encarcelados con los niños, critica la ideología de género a las mujeres a los que tienen cualquier gusto más allá de Rusia cualquier relación con Occidente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La política era cierta. Mirar ahora lo que está pasando en Donbass. Hoy quiero hablar de situación económica en Crimea y lo que tenemos que hacer para ver más lejos. Desde 2015 hay un programa especial que está haciendo todo para desarrollo de Crimea y tenemos planeado hasta 2025 invertir mucho dinero para desarrollo para desarrollo. Para mí objetivos que tenemos allí y la mitad de ellos ya están funcionando. Prioridad es en modernización de transporte, de estructura de transporte en Crimea. hemos abierto el puente y también estamos trabajando para mejorar las carreteras y también tenemos que estamos trabajando en puente de energía para que la gente tenga luz y gas, estabilizar la entrada de esa energía. también estamos trabajando para que llegue el agua. Hemos arreglado el aguaducto para transportar el agua a Crimea porque muchos años allí no se hacía nada. En todas las ciudades importantes de Crimea estamos construyendo infraestructura para limpiar el agua y vamos a invertir más. Aparte de eso, estamos trabajando en más estructuras de Crimea, en transporte, y en crecimiento de la República de Crimea y el puente de Sevastopol. en crecimiento de economía hasta 2027. hasta 2027. está previsto muchas entradas financieras para que esas todas estructuras funcionen correctamente. tenemos que hacer eso con más prisa y estamos trabajando para adelantar la construcción de aviaducto y de las carreteras en Magistral Tavrida. abrimos las entradas más confortables a Sevastopol y es muy importante construir infraestructuras más cómodas para la gente que vive allí. estamos hablando de construcción de parques. bueno, vosotros ya lo sabéis, ya sabéis cómo van todos esos trabajos y la gente nos está agradeciendo para Crimea y Sevastopol, es muy importante. y nosotros tenemos que usar nuestros propios proyectos y tenemos que hablar más con la gente para que ellos propongan que se puede mejorar. en general, ese trabajo en Crimea está funcionando con rapidez y necesitamos más aún y como ya he dicho, vamos a invertir más. las carreteras son muy muy importantes para el desarrollo de turismo y la vida normal y otras infraestructuras igual incluyendo arreglo de de lo que no funciona. la estructura moderna es la llave para mejorar el turismo en Crimea. quiero que me digáis que se está haciendo para estimulación de todos esos proyectos. si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. somos noticias al día.